Torá al instante Con el pastor Roberto Alfaro Reflejos de la Torá, el manual de vida La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre Hebreos 13.8 Torá al instante Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia Escudriñando las escrituras de generación en generación Unánimes y en alegría Acompáñanos todos los días 7 y 30 de la mañana Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 Y activa la campanita Torá al instante Salón mis amados hermanos Bienvenidos a este tiempo especial De Torá al instante Ya en nuestra recta final para esta jornada Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda Y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida Muchísimas gracias Ha sido una jornada extraordinariamente apasionante Prácticamente hicimos dos semanas en un tema Caminamos por muchos aspectos En Torá, en todo el Tanakh, en todo el Brikadasha Y por supuesto, pareciera ser que dos semanas es un tema Y un tiempo extenso Pero realmente El tema apenas estamos haciendo una pequeña abertura A algo tan importante ¿Cuál es? Nuestro tiempo de celebración de Shabbat Entonces, para hablar de Shabbat Hablamos de todo el proceso de la creación Desde Breshid, capítulo 1 Caminamos al capítulo 2 Recordando que en el capítulo 1 En esa gran semana de la creación Seis días de trabajo de nuestro amado Hashem Y su día de cesar toda obra en el día séptimo Bendijo y santificó el día de Shabbat Luego vimos que en el capítulo 1 Todo el entorno gira en el sentido de Hashem Luego entramos al capítulo 2 Y vemos que el capítulo 2 gira en torno al hombre Al hombre que fue tomado del polvo de la tierra Adama Y fue puesto Adán Tomado de la tierra Vimos que al momento de formar al hombre Se formó varón y varona Hombre y mujer Luego avanzamos en el texto Y caminamos hasta el capítulo 2 En el verso 16, 15 Tomó pues Adonai Elohim al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Entonces nos estableció un huerto Localizado en Edén al oriente Para que lo labrara y lo guardase Y mandó Adonai Elohim el nombre diciendo De todo árbol podrás comer Este punto muy importante Porque básicamente nuestra semana Que estamos culminando hoy Giró en torno a este verso Y espero que haya habido claridad Y todavía aún repito Mucho tema tenemos que tratar Pero sin embargo Extrajimos los aspectos básicos De todo árbol del huerto podrás comer Podrás comer ¿A quién le está hablando aquí? Al varón Incorpórea la mujer Pero aquí físicamente le está hablando al varón Más del árbol de la ciencia del bien y del mal No comerás Porque del día que de él comieres Ciertamente morirás Vimos entonces Que cuando no se halló la ayuda idónea para el varón El Eterno duerme al varón Toma de su costado una costilla Y de allí entonces ahora forma o crea a la mujer La mujer, la varona, la isha Vimos el ish, la isha Hicimos la definición tan importante Los hermanos que me pidieron la gráfica Pues aquí está la gráfica La voy a colocar nuevamente un momentico aquí en pantalla Pero básicamente lo que ustedes pueden hacer es Y se los voy a repetir Me pidieron que lo hiciera Vamos a hacerlo Ish para el varón Las letras que conforman la palabra ish Por favor tome nota Aleph, Yot, Shein Uno, diez, trescientos Para el ish Para la isha Las mismas letras Con una posición diferente Bueno, las mismas Entre comillas Porque vamos a tener una letra diferente Aleph, Shein, Hei ¿Y por qué era importante tomar estos dos nombres Y a su vez establecer la escritura en hebreo? Porque los dos nombres En el primero para el ish Aparece la letra Yot Y en el segundo para la isha Aparece la letra Hei Estas dos letras Yot y Hei Son parte de las letras de Yot, Hei, Bad, Hei Por lo tanto Muy importante que tengamos presente Que en el varón y en la varona Cada uno tiene incorporado La esencia del nombre de Hashé A su vez Nos dimos cuenta que Las letras Aleph Y la letra Shin Sin la Yot Y sin la Hei Forman la palabra fuego Y esa palabra fuego Básicamente cumpliría dos requisitos O dos propósitos mejor Un fuego que da calor, cobertura Pero un fuego Visto desde el punto de vista del árbol de la vida Ese como la columna de fuego Que protegía, guiaba, dirigía Y albergaba al pueblo de Israel Recuerdan la nube y la columna de fuego Pero un fuego Sin la Yot Un fuego sin la Hei Sin el Yot, Hei, Bad, Hei Es decir Sin la Shekinah de Hashén Es un fuego destructor Es decir Es un fuego que está en el conocimiento Y en el conocimiento del bien y el mal Pues cada quien elige Cómo se acerca Al árbol de la vida La varona tomó del fruto Y evidentemente mueren Mueren espiritualmente Ellos tenían como tal la eternidad Pero al tomar de este fruto Ella y luego darle a él Entonces esa eternidad se pierde Y entra el pecado en el mundo Por un hombre Y por medio de este hombre A toda la humanidad Como dice el libro de Romanos Sí señor, muy bien Ahora En este orden de ideas Y para ya entrar a nuestro cierre Concluimos Hasta el día de ayer Que la prueba de fuego Que el varón y la varona pasaron Había una sola prohibición La que leímos en el verso 17 Más del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comeréis Porque ciertamente morirás Allí entramos al capítulo 3 Ayer en la parte final Y hablamos de la serpiente Astuta Definimos la expresión astuta Y entendimos que Así como hay una astucia De la habilidad En cuanto a hacer algo Diligentemente De manera comillas Positiva En el buen sentido De la palabra También encontramos Que la astucia El astuto Cuando utiliza El conocimiento Para el bien O para el mal Entonces al utilizar La astucia Para el mal El mundo gira Y camina En ese sentido La astucia En el mal En los negocios En las empresas En la vida En la vida En general El astuto Queriendo engañar Mentir Defraudar En todos los aspectos Por donde quiera Que vamos Sabes Me causa interés Por ejemplo Cuando visitamos Es una página Es un pequeño sign Una información Que dice Advertencia Tenga usted Mucho cuidado Con las estafas Que se pueden presentar En esta página Es decir Que aquí nos están diciendo Tengan cuidado Porque en esta página Hay muchos astutos Que te van a engañar Que te van a estafar Y que van a hacer Que tu negocio Sea un beneficio Para ellos Interesante De eso se trata El árbol del conocimiento Entonces el conocimiento Lo entendimos Que bueno que hoy Pues tenemos que aprender Del conocimiento Aprender a discernir El bien del mal Aprender a caminar En nuestro manual De instrucciones En la cadóstora En este manual De vida Y cuando caminamos Conforme a lo que En él está escrito Entonces todas las cosas Saldrán para bien Excelente Hasta aquí Llegamos al punto Y culminamos Diciendo que El varón y la varona No pasaron la prueba Frente al árbol Del conocimiento Y tomaron de ese fruto Y murieron Murieron espiritualmente Es decir Perdieron la eternidad Que ya venía consigo Ahora la pregunta La pregunta que nos Encontramos es ¿Y cómo en el siglo Veintiuno Hoy para nosotros Y para nuestras generaciones Padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos ¿Cómo Hashem Va a medir Nuestra fe Nuestra Emuná Nuestra vitalidad O nuestra fidelidad Para con él Y llegamos a una conclusión La conclusión La conclusión Entonces En el libro De Shemot Acompáñenme Al libro De Éxodo En el capítulo Veinte Capítulo veinte Hoy estamos En nuestro cierre Así es que procuraré Ser lo más práctico Posible Porque es mucho tema El que quisiéramos Todavía abarcar Pero estoy tratando De hacer Una Una breve reacción A todo lo que vamos A concluir En el capítulo veinte Del libro De Shemot Aparecen Las palabras Aceret A Javidrot Las palabras Y habló Hashem Todas estas palabras Diciendo Yo soy Adonai Tu Elohim Que te saqué De la tierra De Egipto De la casa De servidumbre ¿De dónde Nos ha sacado Hashem? Hashem Nos sacó A ti A mí Espero que sí A cada uno De nosotros Nos ha sacado De un lugar De oscuridad Posiblemente Caminamos En una vida Anterior En esa tiniebla En esa oscuridad En el pecado En la inmundicia Usted podrá decir Bueno pastor Tampoco Yo Si antes de conocer A Hashem Pues sí Vivía un mundo Sí Vivíamos en el mundo Y el mundo Es oscuridad En ese mundo Aprendimos muchas cosas Del bien y del mal Pero practicábamos El mal Creyendo Que lo estábamos Haciendo bien Y hacíamos las cosas Bien Pero realmente En el fondo Había algo mal Etcétera Sin embargo Hashem Nos toma de allí Nos saca de ese lugar Por su fonda Por su misericordia Y nos trae a la luz Admirable Y nos trae a la verdad Y la verdad Ahora nos hace libres Conocer de la cadóstora Pasamos por el primer nivel Pasamos por el segundo nivel Entramos a Torah Ahora conocemos De Misbot Ahora conocemos Mucho más a fondo De la palabra Los moedín Las convocatorias Entonces nuestra vida Ahora tiene un sentido Claro delante De Hashem Y cuando vimos Estas ordenanzas O estas palabras Llamadas Mandamientos Comillas Nos muestra Que hay un verso El verso 8 Y dice Acuérdate Acuérdate Del día de reposo Shabbat Para santificar Vimos entonces Mis amados hermanos Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Mas en el día séptimo En Shabbat El día de reposo Será para Hashem Tu Elohim No hagas en él Obra alguna Tú Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De tus puertas Porque en seis días Hashem Hizo los cielos Y la tierra El mar Todas las cosas Que hay en ellos Y reposó En el séptimo día Por lo tanto Hashem bendijo El día de reposo Y lo santificó Esta expresión De Shemot Capítulo 20 Del verso 8 Al verso 11 La vamos a mirar Igual En el capítulo Acompáñame un momento Por favor Aquí mismo En Levítico Vamos a ir A Levítico 23 Que ya de hecho Lo hicimos esta semana Pero estoy tratando De retomar el tema Para hacer nuestro cierre Levítico 23 En el capítulo 3 Y dice Bajikrat Capítulo 23 Verso 3 Seis días trabajarás Más en el séptimo día Será reposo Santa convocación Por favor Subraye esta expresión Una moedín Es una convocatoria Establecida Determinada Por Hashem Ningún trabajo haréis Día de reposo Es para Adonai En donde quiera Que habites Estas son las Convocatorias Solemnes De Hashem Las convocatorias Santas A las cuales Convocaréis En sus tiempos Estos tiempos Los conocemos Como los moedín Y ya hablaremos De ello Para sacar Nuestra conclusión Final Entonces Para nuestro tiempo En el siglo 21 La prueba de fuego Que pasó El varón Y la varona Fue Frente al árbol De la vida El conocimiento Del bien Y del mal No pasaron La prueba Por consiguiente El pecado Entró En la humanidad Adama En el ish Y en la isha Entonces A partir de ese momento Nosotros Tenemos esa opción De elegir Fuimos establecidos Con el libre albedrío Y elegimos Que está bien Y que está mal Elegimos Elegimos Hermanos Nuestras vidas Son días de elección Cada día Tú eliges levantarte Tú eliges el trabajo Tú eliges tu alimento Tú eliges Todo lo que Hashem dispone Ahora Tú eliges Yo te coloco Frente a dos caminos Un camino de bendición A un camino de maldición Un camino de vida O un camino de muerte Tú eliges Y lastimosamente Amados hermanos Un gran promedio En la población Para hablar de un porcentaje Yo no sé si un 70 O un 80 O más por ciento De los seres humanos Eligen caminar Por el camino De la muerte Pastor ¿Cómo usted puede decir eso? Por favor Ese porcentaje Me parece Un porcentaje Un tanto Exagerado Pues es que Basta mirar A nuestro alrededor ¿Quiénes están celebrando Shabbat hoy? Sí hay una gran población En el mundo entero Que lo hace Pero proporcionalmente Respecto al número De humanos En la tierra Realmente Una gran mayoría Han elegido El camino De la muerte Recuerden La muerte espiritual Esa muerte espiritual Que vivieron Adán y la varona Fueron sacados Retirados Del huerto Que Hachengues Había preparado Y ya usted conoce Esa parte Muy bien Redondeando Toda esta jornada Que hemos traído Hasta este momento Entonces Eligieron El camino Del domingo Elegimos El camino Del domingo Muchos de nosotros En otro tiempo Lo elegimos Por un concepto Hereditario A través de nuestros padres Empezamos En el nivel 1 Y nos reuníamos En la misa Del nivel 1 En el contexto Del nivel 1 El día domingo Íbamos Escuchábamos Tal vez Si escuchábamos Probablemente Ni entendíamos Pero creíamos Que estábamos yendo Y estábamos cumpliendo Con un proceso ritual Y como que sentíamos Cierta paz En nuestro corazón La religión Nos enseñó Muchos conceptos Como El domingo De ramos Como El día De la cruz La semana Santa Y demás Que se convirtieron Todas estas actividades En Tiempos bonitos Para celebrar Un buen viaje A la playa Para disfrutar De unas buenas Vacaciones Pero nada Tiene que ver Con un ticum Nada tiene que ver Con una Corrección Nada tiene que ver Con una teshuvah Con un arrepentimiento Nada tiene que ver Con glorificar El nombre de Hashem Así lo vivimos Tristemente En el nivel 1 Es decir En el camino De la muerte Pasamos al nivel 2 Y creíamos Que en el nivel 2 Habíamos hecho El gran paso De fe Yo reconozco La orden De guardar Shabbat No Seguimos En un camino De muerte Porque decidimos O elegimos Decidir O alguien Eligió Por nosotros Peor aún Elegimos Reunirnos En el día De domingo Porque el señor Constantino En el 321 En el concilio De Nicea Estableció Que el día Domingo Sería El día De la iglesia Cristiana O de la iglesia De la fe Si la puedo Mejor llamar así Entonces Mis amados hermanos Hoy cuando estamos Frente a estos dos Caminos Debemos concluir A quien servimos Servimos A lo que escrito Está O servimos A lo que los hombres En su teología O en su Pensamiento Han decidido Hacer Dime tú En qué camino Estás En el camino De Constantino De Roma Del imperio romano Greco romano O estás en el camino De nuestro amado Hashem Ese es el lugar Ese es el lugar Al que tenemos Que llegar Justamente hoy Para establecer Esta situación Para establecer Esta situación Tenemos que ir A hacer una línea De vida No sé si el tiempo Me dé para avanzar Tengo que ser muy estricto En el tiempo Para esto Pero se requiere Comenzar Para que entendamos Qué es un día Para nosotros Un día inicia Comillas En el calendario griego Romano A las doce de la noche Empieza la hora cero Y finaliza veinticuatro horas Después O sea A partir de la hora cero Ya encontramos El continuo Cero Uno Dos Tres Doce Veinticuatro horas Para cerrar el día De esta forma El pueblo de Israel Contaba Los días Se contaban Pero perdón De esta forma El pueblo Romano y griego Hasta nuestros días Contaban esto A partir de la medianoche Pero recordemos Que en los textos bíblicos Y el pueblo de Israel Y en el contexto hebreo Los términos Son diferentes Los días Se van a contar De tarde en tarde A la caída del sol O al momento En que el sol Ya está en el poniente Entonces Allí empezamos A contar El día Como vemos esto En el libro De Bereshit Durante el proceso De la creación Hachén Creó la luz Que llamó día Y las tinieblas Que llamó noche Y por ende Se creó el día Como lo conocemos Ahora Fue la tarde Y la mañana Un día O sea Que desde la puesta Del sol Hasta la puesta Del sol Siguiente Se considera Un día A continuación Podríamos ver Una imagen Y podríamos explicarlo Con detenimiento Usted puede ir a hacer Un cuadrito De tarde en tarde Tenemos un día Ahora Teniendo en mente Esta situación Debemos estudiar Para tener claridad Respecto de Shabbat Y respecto del domingo En la resurrección Necesitamos Hermanos Por favor Présteme mucha atención Necesitamos tomar El fundamento De la palabra Y de esta manera Concluir Porque el día De Shabbat Es el día De resurrección Que está diciendo Pastor Pero si leímos Los evangelios Y dice que El domingo En la mañana Si los evangelios Dicen Los cuatro escritores Del evangelio Mateo Marcos Lucas Y Juan Que leímos Que leímos Detenidamente Dicen Que las mujeres Y los discípulos Llegaron al sepulcro En el primer día De la semana Muy temprano En la mañana Pero no dice En ningún momento Que resucitó El día Domingo Por eso es tan importante Que tomemos la tarde Tarde en tarde Vamos a ir para allá Para que vayamos Considerando Hacia donde estamos Trabajando En este cierre De la jornada En términos generales Se hace fundamental Ir a la fiesta De Pesach Por favor Dígalo conmigo A propósito De ir a la fiesta De Pesach Permítame un momento Por favor Que hagamos una pequeña Un pequeño recuento De lo que son Los años En el calendario Perdón Los meses Del calendario hebreo Recuerden que los meses Que conocemos Como enero Febrero Marzo Abril Etcétera No existen En el contexto Bíblico No están en la Biblia Número uno Número dos Los días A su vez Tampoco aparecen Escritos en la Biblia Tenemos el día primero El día segundo El día tercero El día cuarto El día quinto El día sexto Y el día séptimo Shabbat No tenemos lunes Martes Miércoles Jueves Etcétera Ya he grabado En otras ocasiones Vaya a nuestra página O a nuestro portal De Israel Casa Integral Busque en Torah Al instante El programa Con respecto a los días Los meses Y los años Que ya está Perfectamente definido El primer mes Entonces En el calendario Hebreo Es el mes De Nisan Que es el primer Mes correspondiente Al tiempo De marzo Y abril Luego El mes De Iyar Que es el mes De abril y mayo El tercero Es el mes De Sivan Que es de mayo A junio Luego El cuarto Mes Es el mes De tamuz Que es de junio A julio El quinto mes El mes De ab De julio Agosto El sexto mes El mes De elul De agosto A septiembre El séptimo mes El mes De tisre Que es de septiembre A octubre El octavo mes El mes De hesvan También llamado Merchevan Que es de octubre A noviembre Y el noveno mes Es el mes De kislep Que es de noviembre A diciembre Que estamos justamente Celebrando ahora Bien el tiempo De hanukkah En el mes De kislep Entramos al mes Décimo Que es el mes De tebet Diciembre Enero Vamos al mes De chevat Que es el mes De enero A febrero Y luego Al mes Doce Que es el mes De adar Que es febrero Y marzo Esto es muy importante Por favor localicelo Aquí en internet Tome una gráfica Completa con los meses Téngalo presente Porque aunque caminamos En el calendario romano Greco romano No podemos apartar La lectura bíblica Está establecida Y fundamentada En el calendario Hebreo Por lo tanto Cuando tenemos claro Este concepto Del calendario Hebreo Repito Podremos comprender Con mejor detenimiento Cada una de las Convocatorias Por favor Estas convocatorias Estas convocatorias Están establecidas En Levítico 23 Y como están establecidas En Levítico 23 Usted debe tener presente Cada una de ellas Cuándo y cómo Y en qué momento Se van a celebrar ¿Cuáles son? La primera de ellas Es la celebración De Pesá Por favor Dígalo conmigo La celebración De Pesá Esa celebración De Pesá Que está en Levítico Capítulo 23 Verso 5 Corresponde al mes De Nisán Es decir Dijimos que el mes De Nisán Era qué tiempo Marzo y Abril Ubíquense Por favor El mundo Lo llamó La Pascua O también Lo llamaron La Semana Santa O la Semana De la Pasión Pero realmente En el calendario Hebreo Hay una fecha Establecida Para la Semana Santa Comillas Y lo único Que se hace Es coincidir Que Yeshua Muere el viernes A las 3 de la tarde Y resucita el domingo En la mañana Si nosotros Hacemos el conteo De los 3 días Y las 3 noches En ese orden De ideas Según el calendario Romano Pues mis amados hermanos Yo no sé Si usted se ha tomado El tiempo Para hacer esa matemática Pero esa matemática Jamás nos permitirá Concluir Que Mashiach Estuvo En el sepulto 3 días Y 3 noches No nos da No nos puede dar Esa suma No va a dar Haga la cuenta Murió el viernes A las 3 de la tarde Al sábado A las 3 de la tarde Ha pasado un día De sábado 3 de la tarde A domingo 3 de la tarde Han pasado 2 días De domingo 3 de la tarde A lunes 3 de la tarde Pues han pasado 2 días Ahora 3 días Es decir Que jamás Pudo resucitar El domingo Estamos claros En el texto Por eso Hoy estoy tratando De hacer el ejercicio Para que veamos Que cada una De estas convocatorias ¿Cuáles son? Pesaj Llamada Pascua Levítico capítulo 23 Verso 5 Inmediatamente viene La convocatoria El moedín La celebración De los panes Sin levadura Que es Levítico capítulo 23 Verso 6 E inmediatamente viene Las primicias Que es el libro De Levítico capítulo 23 Verso 7 Vamos un momento A hacer la lectura Y presten mucha atención A la lectura Porque aquí está Si me permiten Usar la expresión La clave A toda esta Algarabía de resurrección Del día domingo Para que haya claridad En el tema Verso 6 Levítico 23 A los 15 días De este mes ¿Cuál mes? No es Dice Abril o mayo Dice El mes de Nizán Entonces En este mes Se reunirán En la convocatoria Solemne De los panes Sin levadura El verso 5 Primero Le damos mejor El verso 5 Porque aquí Empieza a pesar En el mes Primero A los 14 Mes Aquí es el mes De Nizán O el mes De Abid Tienen el mismo Nombre En el mes Primero Nizán O abril O Abid A los 14 Del mes Entre las Dos Tardes Por favor Entre las Dos tardes Se celebrará La convocatoria De Pesaj En inglés Se dice Passover Pesaj En hebreo Ahora El verso 6 A los 15 Días De este mes De la celebración De panes Sin levadura Adonai Siete días Comeréis Panes Sin levadura El primer día Tendréis Santa convocatoria Ningún trabajo De siervo Haréis Y ofreceréis A Hashem Siete días Ofrenda Encendida El séptimo día Será Santa convocatoria ¿A qué se refiere El séptimo día? Al día de Shabbat Y será Santa convocatoria Y ningún trabajo De siervo Haréis Y habla Adonai A Moche Diciendo Habla A los hijos De Israel Y les Cuando hayáis Entrado a la tierra Que yo os doy Y sigáis Su mies Traeréis Al sacerdote Una gavilla Con las primicias De los primeros frutos De vuestra ciega Las primicias Las primicias El bereshit El bereshit De los primeros frutos Ahora Observen Cada año Recuerden esto Los calendarios Nunca caerán Exactamente El mismo día Para una misma fecha En el caso Del calendario romano Cuando se celebra La semana pascua Ellos lo colocan Digamos La segunda semana Del mes de abril El viernes Sábado Y domingo Eso es otra cosa Pero con el calendario hebreo No se hace esta situación Con el calendario hebreo Todos los tiempos Se van moviendo Entonces Que sucede Nosotros entendemos El día de Shabbat Como el sábado El séptimo día Seis días trabajarás Y en el día de Shabbat Reposarás Pero cuando movemos Cuando los años El ciclo anual Mueve los días Entonces Las convocatorias De Levítico 23 Se estarán moviendo También Se estarán moviendo Y esto nos va a llevar A que probablemente Un día de Shabbat Se ocurra Un día martes Un día miércoles Un día jueves Etcétera Etcétera Por eso tenemos El Shabbat Y tenemos también Lo que conocemos Como el gran Shabbat O el Shabbatón Esto es importante Ya sobre esto He explicado en otros programas No lo puedo hacer Ahora mismo Pero por favor Vayan Consulten en Toral Instante Los programas ya grabados Sobre este tema Y veremos Cuál es la importancia Ahora Sigamos adelante Vamos a ir con Algunos textos bíblicos En el libro de Chemot Capítulo 12 Del libro de Éxodo En el capítulo 12 Éxodo capítulo 12 Verso 2 Dice la palabra Léalo conmigo Desde el verso 1 Habló Hashem Habló Hashem a Moshe Y a Arón En la tierra de Egipto Diciendo Este mes O será principio De los meses Para vosotros Y será el primero De los meses Del año ¿A qué mes Está refiriendo? Al mes de Abid O al mes de Nisan Que ya hemos mencionado En un momento Vaya conmigo A Mateo Capítulo 26 Por favor Mateyajo En el Bricadasha Mateo Qué bueno Que podamos ir Con el Tanaj Y con el Bricadasha Para que veamos Mis amados hermanos Que algunos hermanos Dicen No es que es todo El Antiguo Testamento Ya no No sin el Antiguo Testamento No puede haber Nuevo Testamento Sin la obra negra No puede haber obra terminada Digo la obra en construcción Y la obra terminada Mateo capítulo 26 Verso 17 Vaya conmigo Por favor Atentos Tomen nota De cada uno De los textos Que vamos a estar compartiendo En esta jornada Mateo capítulo 26 Versos 17 En adelante Dice la palabra El primer día De la fiesta De los panes Sin levadura Vinieron los discípulos Diciendo ¿Dónde quieres Que preparemos Para que comas La pesaj Para que celebremos Pesaj ¿Dónde quieres Que celebremos Pesaj Y él les dijo Y a la ciudad A cierto hombre Y decidle El maestro dice Mi tiempo está cerca En tu casa Celebraré Pesaj Con mis discípulos Y los discípulos Hicieron como Yeshua les ordenó Y prepararon La convocatoria De Pesaj Cuando llegó la noche Se sentó a la mesa Con los discípulos Los doce Y mientras comían Dijo De cierto Os digo Que uno de vosotros Me ha de entregar Ya esa historia La conocemos En detalle Vamos a dejarlo Hasta allí Ahora El día 14 Nuestro amado Mashiach Murió Aproximadamente A la hora novena O sea A las 3 pm Eso lo vimos Aquí en el libro De Mateo En el capítulo 27 Y en el verso 46 Léalo conmigo Mateo capítulo 47 Verso 46 En adelante Dice Cerca de la hora novena Yeshua aclamó A gran voz Diciendo Elí, alí Lama sabatán Esto es Adonai mío Adonai mío ¿Por qué me has Desamparado? Algunos de los que Estaban allí Decían Al oírlo A Elías llama Al instante Corriendo Uno de ellos Tomó una esponja Y la empapó En vinagre Y poniéndola En la caña Le dio de beber Pero otros le decían Deja Deja Veamos Si viene Elías A librarle Mas Yeshua Habiendo Mas Yeshua Habiendo otra vez Clamado a gran voz Entregó su espíritu Entregó su espíritu Y aquí Que el velo del templo Se rasgó en dos De arriba a abajo Y la tierra tembló Y las rocas se partieron Y se abrieron Los sepulcros Y muchos cuerpos De santos Que habían dormido Que habían dormido Se levantaron Y saliendo De los sepulcros Después de la resurrección De él Después de la resurrección De él Vinieron a la ciudad Santa Y aparecieron A muchos El centurión Y los que estaban Con él Guardando a Yeshua Visto el terremoto Y las cosas Que habían sido hechas Temieron en gran manera Y dijeron Verdaderamente Este es El hijo De Adonai Maravilloso Ahora bien Es interesante Cuando hacemos referencia Al día de resurrección Que unánimemente Debemos pensar Que él resucitó En el primer día De semana Es lo que siempre Se nos dice Pareciendo Aparecer por los textos Bíblicos Pero sin embargo Vamos a ver El orden completo De los textos De la resurrección Yo quisiera enviarles Hermanos Por lo menos Para quienes están Conectados Con Israel Casa Integral A través de Telegram O del Messenger O de Whatsapp Les puedo enviar La gráfica Que estoy consultando En este momento Para que ustedes Tengan la posibilidad Si alguno De los hermanos Que nos está acompañando Hoy no está vinculado Con Israel Casa Integral Por favor Envíenos Un correo electrónico Conéctate A través de Telegram A través del Whatsapp Y podamos compartir Toda esta información Entonces Libro de Marcos Vamos a ir un momento Al libro de Marcos Porque Para hablar De la resurrección De Machía Repito El fundamento Es partir De la convocatoria De Pesá Y panes Sin levadura Entonces Marcos En el capítulo 14 Verso 12 Vamos un momento Allá Por favor Acompáñeme Marcos Capítulo 14 Versos 12 Al 17 Capítulo 14 De Marcos Permítame un momento Llegamos Y vamos a tomar A partir del verso 12 El primer día De la fiesta De los panes Sin levadura Cuando sacrificaron El cordero De la Pascua Los discípulos Le dijeron ¿Dónde quiere Que vayamos A preparar Para que comas De la Pascua? Muy bien Esto se sucede Un día Martes 13 Recuerden De noche O de tarde En tarde Es decir Que el día 14 Que está mencionando Aquí El día 14 Cuando viene La muerte De Mashiach Está ocurriendo Un día Miércoles A las 3 De la tarde Esto lo vamos a leer Aquí mismo En el libro De Marcos En el capítulo 15 Y en el verso 25 Vamos a Marcos Capítulo 15 Verso 25 Y nos dice La hora A la hora Era la hora Tercera Eso es La hora tercera Son las 9 De la mañana Cuando le crucificaron Cuando le crucificaron Cuando vino La hora sexta Hubo tinieblas Sobre toda la tierra Es decir La hora sexta Son las 12 Del día Y a la hora novena Esto es A las 3 De la tarde Jesú aclamó A gran voz Eloi Elohim Lama Sabatani Que traducido es Adonai mío Adonai mío Porque me has desamparado Y algunos ya Esa parte la leímos Etcétera Esto cuando se sucede En la convocatoria De Pesá Para el día 14 Y ese día 14 Corresponde Al La convocatoria De Pesá Corresponde Al día Miércoles De tarde Del miércoles A tarde Al siguiente día El día jueves Que es el día 15 Entonces En Mateo Capítulo 27 Vamos un momento A Mateo Capítulo 27 Por favor Libro de Mateo Capítulo 27 Y tomemos El verso 62 Dice Al día siguiente Al día siguiente Que es después De la preparación Se reunieron Los principales sacerdotes Y los fariseos Ante Pilato Diciendo Señor Nos acordamos Que aquel engañador Dijo Viviendo aún Después de tres días Resucitaré Manda pues Que se asegure El sepulcro Hasta el tercer día No sea No sea Que vengan Sus discípulos De noche Y le hurten Y digan al pueblo Resucitó De entre los muertos Y será El postrer error Peor que el primero Es decir Aquí como diría Alguien por allí Que el ladrón Juzga por su condición Estos incrédulos Toráicos Fariseos Estudiosos Religiosos Que querían manejar Su Torah Recuerden Árbol del conocimiento A su manera Como a ellos Les convenía Pues dijeron Si la profecía Se cumple Porque ellos Sabían la profecía Si la profecía Se cumple Es mejor Que pongamos guardias Y que esto No vaya a funcionar Ahora Mateo 27 62 63 Nos habla sobre esto Y el libro De Levítico Vamos un momento Al libro de Levítico Bajicrad En el capítulo 23 No pierdan Márquez Márquez Siempre capítulo 23 Porque ahí Trabajaremos un buen rato Levítico capítulo 23 En el verso 4 y 7 Nos lo menciona Y vino Adonai Al encuentro Perdón Levítico capítulo 23 4 y 7 Y tomó su parábola Y dijo De Arán Bueno Este no es Ah perdón Estoy en un libro En un libro equivocado Que pena Discúlpeme Vaya conmigo Levítico 23 Que pena Discúlpeme por favor Libro de Levítico Capítulo 23 Versos 4 y 7 Y habló Yeshua A Moshe Y le dijo Habla a los hijos De Israel Y diles En el mes séptimo Al primero del mes Tendréis días de reposo Una conmemoración Al son de trompetas Y una santa convocatoria Ningún trabajo de siervo haréis Y ofreceréis Ofrenda enseñada a Adonai También habló Adonai A Moshe Diciendo Dí a los diez días Dí Diciendo A los diez días De este mes séptimo Será el día de expiación Tendréis santa convocatoria Y afigiréis vuestras almas Viene el tiempo De Yom Kippur Y ofreceréis Ofrenda encendida En el día de perdón Ahora Pasa el día 15 Que esto es el jueves Entramos al día viernes Que eso es el día 16 Pasamos al día de Shabbat Que es el día 17 Y al atardecer de ese día Entonces tenemos El día de resurrección El día de resurrección Así visto de esta manera Y de una manera Digamos muy práctica Podemos llegar a una conclusión ¿Cuál conclusión? El día de resurrección Para nuestro amado Mashiach Considerando la convocatoria La Moedín De Pesach Panes sin levadura Entonces podremos comprender La preparación Podremos comprender El tiempo de los tres días Las tres noches Y el día de Shabbat El día de Adonai El día de Hashem El día de resurrección Ahora Esto lo menciono Y repito No puedo entrar en los detalles Ya lo hemos visto En otros programas anteriores Por favor repito Entra a Torah al instante Busque el programa Respecto de este tema Y allí encontrará Toda la información Más específica Y en detalle Pero observen esto Amados hermanos Volvamos a Éxodo Capítulo 20 Shemot Capítulo 20 No quiero que perdamos La dirección De donde estamos Cerrando nuestra jornada En el día de hoy ¿Cuál es? El día de Shabbat Esto es lo que estamos Tratando en la semana Y sobre lo que Debemos enfocarnos Por lo tanto Shemot capítulo 20 Verso 8 Acuérdate del día de reposo Nuevamente Concluyamos El día de Shabbat Establecido por Hashem Es el día de reposo Porque es el día En que nuestro amado Hashem Cesó de toda la obra Vio que era bueno En gran manera Bendijo al varón A la varona Génesis capítulo 1 Verso 28 Les da la orden De prourbo Procrearse Establecer la familia El propósito De Hashem Les entrega La mayordomía Les indica La importancia De labrar Durante 6 días Guardar el día De reposo Les da la prohibición De comer del árbol Del conocimiento Del bien y del mal Ellos fallan En esa ordenanza Hablan con la serpiente Y cuando digo Hablan Ustedes dirán No pastor La que habló fue ella Bueno Lo que pasa es que Tenemos que entender Que el matrimonio Es un ejat Es una unidad Es decir Si mi esposa Hace una promesa Y ella se compromete En esa promesa Con algo Que va a ser Esa promesa Aunque yo no la haya dicho Esa promesa Me involucra En la responsabilidad Del cumplimiento Si yo como varón Esposo Doy mi palabra O prometo algo Aunque mi esposa No haya estado Aún presente allí Es El matrimonio Es una unidad De responsabilidad Por lo tanto La mujer Habló con la serpiente Fue tentada En lo que escuchó Fue tentada En lo que vio Fue tentada En el gusto En el sabor En sus sentidos Y el astuto O la astuta serpiente Que hizo Engañó Y ella Dio de comer A su esposo Y él aceptó Vamos a decir De buena fe No sé si de buena fe Porque él había recibido Una orden Absolutamente Clara y tajante De parte De Gachén No comerán Del árbol Del fruto Del bien Y del mal El árbol Del conocimiento Para nuestros días En el tiempo Del siglo XXI Nos encontramos ahora Con otro árbol Este árbol De Chemod Capítulo 20 Guardar El día De reposo Y es muy interesante Mis amados hermanos Que veamos Como Hay en el orden Del calendario Que estamos viendo Acompáñenme un momento Por favor Al libro de Chemod Capítulo 31 Hago una pregunta Antes de que vayamos A Chemod Capítulo 31 Y antes de que vayamos Creo que a una pequeña pausa Aunque mi tiempo de pausa Ya se me pasó Es que me llama la atención Si no coloco la pausa En el tiempo Que es Como debe ser Ya me pasé de la pausa Entonces hagamos lo siguiente Vamos a hacer la pausa Inmediatamente Hagamos la pausa Por favor Usted está ubicado En Éxodo Chemod Capítulo 31 Verso 18 Y continuamos Regresamos En unos segundos Debemos aprender A honrar Los dones del ministerio En especial El de enseñanza Yeshua dijo En Lucas 6.38 Dad Y se os dará Medida buena Apretada Remesida Y rebosando Darán En vuestro regazo Porque con la misma medida Con que medís Os volverán A medir Si Radio Génesis 128 Ha sido de enseñanza Y bendición En tu vida Te invitamos A bendecirlo A través De las plataformas Paypal Sell Square Cash Que están En nuestro portal www.radiogenesis128.com Bueno muy bien Aquí estamos Cumplimos con nuestra pausa Nos vamos al libro de Chemod Capítulo 31 Verso 18 Espero que todos estén ubicados allí Si vas conduciendo Por favor Precaución Nosotros leemos Por ti Antes de leer Y hacer la lectura Correspondiente A este texto Hago una pregunta Y usted por favor Amado hermano Aquí en el chat Ahora mismo Contésteme Atención a la pregunta Cuando Moshe Bajó Del monte Sinaí Del monte Oreb De la presencia De Hashem Y trae consigo Las tablas Las tablets Trae consigo Las tablas Con las palabras Escritas Dice la palabra Con el dedo De Hashem Entonces La pregunta es Estaban escritas Por un lado Vamos a pensar Esta era la tabla Estaba escrita Por un solo lado O estaban escritas Por ambos lados Por el frente Y por el reverso Por favor Contésteme Y contésteme Con claridad De lo que está contestando Con certeza y seguridad Y con el texto bíblico Correspondiente Para ese punto ¿Por qué es importante esto Mis amados hermanos? Ya lo mencionamos En la primera semana Y es nuestra conclusión Para la segunda semana Vayan entonces conmigo A ver Veo las respuestas Por favor Muy bien Excelente Estaban escritas Por ambos lados Por el frente Y por el reverso Ahora Podríamos hacer La siguiente pregunta ¿Qué decía En el anverso? ¿Y qué decía En el reverso? Ay pastor Pero ahí si me la puso Pues muy difícil ¿Cómo voy a saber? ¿Qué decía En el anverso? ¿Y qué decía En el reverso? Ya concluimos Que estaban escritas Por ambos lados Ahora la pregunta es ¿Y qué decía? A ver Veamos ¿Dónde la Biblia Nos dice sobre esto? El libro de Shemot Nos da una guianza Sobre el punto Dice Por favor Vaya conmigo Libro de Shemot Capítulo 31 Verso 18 Y dio a Moshe Cuando acabó De hablar con él En el monte Sinaí Déjamoslo un poquito En el contexto Señales Es para siempre Entre mí Los hijos de Israel Porque en seis días Hizo Adonai Los cielos Y la tierra Y en el séptimo día Se hizo y reposó Y dio a Moshe Cuando acabó De hablar con él En el monte Sinaí Dos tablas De testimonio Tablas de piedra Escritas Con el dedo De Hashem Con el dedo De Hashem Verso Capítulo 32 Y viendo el pueblo Y viendo el pueblo Que Moshe tardaba En descender del monte Se acercaron entonces A Arón Y le dijeron Levántate y haznos Dioses delante De nosotros Y aquí viene toda La historia del becerro De oro A la que no vamos A entrar en este momento Porque ya todos Conocemos seguramente Hemos estudiado En el paracha Correspondiente Pero llegaremos A un punto importante Atención Mis amados hermanos Hay aspectos Interesantes Que probablemente No conocemos Cuando se nos menciona El tema de las tablas Existen por hoy En los museos Gracias a los hombres Arqueólogos Y a todos aquellos Hombres que se encargan De recolectar Todas estas muestras Que la gente De Sumaria Tenía un talento Extraordinariamente Importante Para hacer Invenciones Creaciones Y tenían como sustento Que los sumerios Inventaron Desde mucho tiempo Atrás El arado La irrigación Los canales De regadío La cerveza Entre otras cosas Y esto Con el ánimo De alegrar la vida Dicen los arqueólogos Entonces De esa misma manera Estos hombres Inventaron Construcciones Ciudades Que hasta el tiempo De hoy Pues son impresionantemente Remotas De la antigüedad Pero que mostraban Una gran civilización Y grandes avances Localizadas especialmente Entre los ríos Tigris Y Éufrates Creo que estos nombres Ya algo Nos están indicando Y los vimos justamente Ahora En esta semana En el proceso De la creación Ahora Dentro de todo Este proceso Es interesante Notar Que se extendió Por todo El cercano Oriente Y se empleó El proceso De las tablillas Las tablillas En arcilla En piedra Incluso en madera Y que eran escritas En diferentes idiomas Muchos de ellos Que no tenían Ningún tipo De relación Entre sí O por lo menos No directamente Relacionados Sino con ciertas Localidades Como Mesopotamia Irán Anatolia Y otros alrededores Ahora Es interesante Porque la gran colección De tablillas Que existen Hasta nuestros días En los museos Gracias a la arqueología Muestran que Se utilizaba Un sistema De escritura Conocido como El sistema De escritura Cune e informe Amado hermano Si a ti Como persona Disípulo Te gusta investigar Investiga Si pasas tiempo En internet No pierdas El tiempo En cosas Diría un amigo mío En tonteras Aprovecha el internet Esta rapidez Que tenemos Para estudiar Y explora Este tema De la escritura Cuneiforme Tan importante Del arameo Del hebreo Su origen Ahí si podremos Mencionar La raíz Del hebreo Este idioma Conocido como El cuneiforme Es realmente Un sistema Escritural Que realmente Tampoco tenía Un alefato Un alfabeto Claro Establecido Como lo podemos Conocer hoy Son entre Seiscientas Y mil caracteres Que sirven Para escribir Palabras O por lo menos Dar a entender Ciertas figuras Los idiomas Principales Escritos En el lenguaje Cuneiforme Son el sumerio Y el acadio Del antiguo irak Aunque se registran Más de una docena Es importante Es importante Significar Que estos Dialectos O estos Sistemas De escritura Se pueden Incluso Encontrar Hoy En naciones Como China En Hungría E incluso Han sido Traídas A nuestros Lenguajes Tanto en el Español Como en otros Idiomas Los significados De las pictografías Que conocemos A través de la Arqueología Nos representan Precisamente Las épocas Sumarias Que simplifican Grandemente Como el estilo De vida Y la estética Que se vivía En determinados Momentos Nos dan Una claridad De cómo Era su cultura Su manera De pensar Ahora Que se necesitaba Es importante Resaltar Que las tablillas Que han sido Encontradas Hasta nuestros Días Y que reposan Repito En estos museos Maravillosos De arqueología En el medio Oriente Y en muchos En muchas naciones Del mundo Básicamente Tenían establecidas A través De De una ¿Cómo se llama? Dice Perdóneme Ambos Estaban dispuestos En los ríos Las ciudades De Mesopotamia Básicamente De una tablilla Y una punta De madera La cual Se utilizaba Para darle forma A ciertos caracteres Que a su vez Conformarían Un idioma A quienes Les encanta Estudiar Acerca De los Idiomas Se puede Aún En nuestros Días Aprender A descifrar Este contenido De los Idiomas Coniformes Y lo que es Importante Y este artículo Resalta Es que Las tablillas Se encuentran Impresas Tal vez Creo que sea La mejor palabra Impresas Tanto por el Anverso Como por el Reverso ¿Por qué Traje a colación El tema Y por qué Busqué Un artículo Relacionado Con el tema De la escritura Con el informe Porque cuando Moshe Descendió Del monte Sinaí Con sus Dos tablas Esas dos Tablas Estaban escritas Por el Anverso Y por el Reverso En la Arqueología Que tenemos Hasta nuestros Días Se ha Encontrado Como las Tablillas Escritas Por el Anverso Y por el Reverso En el Anverso En la Cara Principal De la Tablilla Aparece Esta va a ser La tablilla Y en la Cara Principal De la Tablilla En el Centro De la Tablilla Aparece Estampado El Sello Correspondiente Al Rey Que autorizó Que ratifica Que confirma Y establece La Originalidad Del Texto Escrito En esta Tablilla Ese Sello Este Sello Real Repito Da la Garantía La Firma De que El Documento Es Auténtico Pero Que sucede Con lo Que aparecía Escrito Justamente En ese Centro Al Imponer Al Estampar El Sello Sobre La Tablilla De Arcilla O De Piedra Al Tallarlo Digamos Entonces Los Escritos Que estaban Ubicados Justo En esa Área Pues Evidentemente Se perdía Se perdía Entonces Lo que Los Escritores Del Momento Hacían Era Que tomaban El texto Del Anverso Y Lo Repetían Tal El Cual En detalle Por El Reverso Esto Quiere Decir Mis Amados Hermanos Que Cuando Moshe Trajo Sus Tablas Las Tablas Venían Estampadas Con Un Sello Con El Sello Real De Quien Del Rey De Reyes De Nuestro Amado Hashem Que Escribió Con Su Dedo Y Le Puso La Firma El Sello Lo Interesante Aquí Mi Amado Hermano A Donde Quiero Llegar Y Creo Que Ya Esto Lo Habíamos Mencionado Un Poquito La Semana Anterior Recuerden Que El Verso Octavo Que Nos Dice Guarda El Día De Reposo Justamente Se En El Centro En El Anverso De La Tablilla En El Centro Es decir Que Hashem Cuando Dice Guarda El Día De Reposo Cuando Escribe Con Su Dedo Guardar No Olviden Recuerden Guardar El Día De Reposo Justamente Sobre Esa Ordenanza Estampa Su Sello Y Dice Esto Es Verdad Esto Es Certificado Está Establecido Determinado Sempiterno Para La Eternidad Entonces Para Como Quedaba Borrado Repito Al Estamparse Ese Sello Entonces En El Reverso Está Nuevamente La Escritura Que Dice Y Hablo Hache En Todas Estas Palabras Yo Soy Adonaito Elohim Que Te saqué De la Tierra De Egipto De la Casa De Servidumbre No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí Atención Con Los Mandamientos Les dejé Una Tarea Verdad Cuáles Son Los Mandamientos Del Nivel Uno Aún Cuáles Son Los Mandamientos En El Nivel Dos Y Cuáles Son Los Mandamientos De Torah Lo Que Está Escrito En Torah No Lo Que Nos Cambiaron En Los Concilios No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí Ídolos No Te Harás Imagen Y Ninguna Semejanza Delante De Lo Que Esté Arriba En El Cielo Ni Abajo En La Tierra Ni En Las Aguas De De La Tierra No Te Inclinarás A Ellas Donde Está Eso En Están Escritos En La Palabra Por Lo Tanto Hagan La Tarea Tomen La Placa De Los Mandamientos Las Palabras Del Nivel 1 Los Mandamientos En El Nivel 2 Y En Torah Y Hagan Un Paralelo Y Concluyan Cuáles Se Cambiaron Cuáles Se Altelaron Cuáles Se Compartieron Uno En Otro Etcé Muy Bien Y Cuando Llegamos Al Verso Octavo Acuérdate Del Porque Así Como En El Huerto De Edén En El Huerto De Edén Hubo Una Prueba Para El Varón Y La Varona Cuál Fue No Comer Del Árbol Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal Porque Cuando Comemos Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal Viene El Egoísmo La Envidia El Celo La Contienda El Pleito La Ira La Venganza La Astucia El Engaño La Mentira La Perversión La Idolatría Y Todo Tipo De Inclinación Al Mal De Suyo En La Mente Perversa Ahora Obviamente Obviamente Pues Cuando Tenemos El Conocimiento Y Cuando Tenemos El Conocimiento Y Discernimos El Bien Del Mal Entonces Pues Podemos Caminar Según El Manual De Instrucciones Conforme A Lo Que Escrito Está Y Entonces Repito Ya Lo He Repetido Tantas Veces Todo Te Saldrá Bien Porque Los Tres Principios De Fundamento De La Fe ¿Cuáles Son? Todo Proviene De Hashem Todo Ayuda Para Bien Y En Cada Circunstancia Que Pasemos En La Vida Cualquiera Que Sea Adversidad Prueba Dificultad O Momentos De Alegría Siempre Estaremos Aprendiendo Una Lección Todo Lo Que Aprendemos En La Vida Nos Forma Nos Establece Nos Madura En Nuestro Carácter En Nuestra Manera De Pensar En Nuestra Manera De Vivir Cambia Tu Manera De Pensar Del Mundo Del Nivel 1 Del Nivel 2 Y Ven A La K2 Torá Y Camina Conforme A Lo Que Escrito Está Entonces Cambiarás Tu Manera De Vivir Y Hoy En El Siglo 21 Nosotros Estamos Frente A Un Árbol Al Árbol De Apetezcan Y Quienes De Ellas Se Alimenten Entonces Cuando Nos Alimentamos De Nuestra Cadóstora Gracias Amado Hashem Por Entregarnos Tu Cadóstora Gracias Amado Hashem Por Permitirnos El Privilegio El Honor De Tener Este Libro Maravilloso En Nuestras Manos Y Poderlo Leer Meditar En Él De Día Y De Noche Cada circunstancia De Nuestra Vida Está Escrita Aquí Para Que Vivamos Conforme Al Propósito Para El Cual Hemos Sido Llamados Pero La Comunidad Del Siglo 21 En Adelante Hacia Atrás Estas Comunidades De Las Cuales Venimos Generacionalmente Tampoco Pasamos La Prueba Y Decidimos Caminar Conforme Al Concilio Romano Y Cambiar El Día Santo El Día Santificado El Día De Reposo Cambiarlo Por El Día Domingo Porque Tino Se Le Ocurrió Que Así Debía Ser Pero Es Que Todo El Mundo Lo Hace La Gente Se Congrega El Día Domingo No Mi Amado Hermano No Es Porque Todo El Mundo Lo Haga Porque Todo El Mundo Puede ir Caminando Por El Camino De Muerte Pero Cuando Tú Tienes Discernimiento Y Conoces La Verdad Y La Verdad Te Hace Libre Caminas Por El Camino De La Bendición Así Es Que Mis Amados Hermanos Muchas Gracias Espero Que Estas Dos Semanas Y Este Tema Que Hemos Tratado Haya Sido De Edificación Para Tu Vida Y Puedas Venir A Shabbat Con Gozo Con Alegría Con La Verdad Con El Emed Sabiendo Que El Emed Nos Hace Verdaderamente Libres Muchísimas Gracias Mis Amados Hermanos Hermano Pastor Roberto Alfaro Les Saludo Les Deseo Un Grandioso Día De Shabbat Shabbat Shalom Para Todos Gracias Por Acompañarnos En Esta Programación Y Nos Vemos La Próxima Semana Con Una Nueva Jornada Un Nuevo Tema Para Todos Shalom Bendiciones Boker Tod Para Todos Muchas Gracias Mis Amados Hermanos Hemos presentado Torá Al Instante Con el Pastor Roberto Alfaro Para Nosotros Es un Privilegio Poder Servirles Contáctanos A Nuestro Correo Electrónico Radiogenesis 128 Arroba Gmail Punto Com Amigos Gracias Por Ver El Video Del Día De Hoy Aquí Te Dejamos Dos Videos Que Te Sugerimos Que Veas También En Nuestra Plataforma De Radiogenesis 1.28 Y En La Mitad De La Pantalla Con Tu Control Remoto Podrás Suscribirte A Nuestro Canal Gracias Por Estar En Radiogenesis 1.28 La Frecuencia De La Familia